Hola, hola. Luis, mi hermano y Vicky, su novia. Bueno, novia prometida, prometida. Guau, buen matrimonio sagrado, ¿eh? No, qué mala. ¿Y vosotras sois? Amigas, amigas. Andy y Marion. Ah, sí que amigas, ¿eh? No sabes cuánto. ¿Queréis beber algo, vino? A mí el vino me va perfecto, vamos. ¿Y de qué os conocéis? Uf, pues no sé, la primera vez que nos comimos la boca estábamos en un antro que no me acuerdo ni cómo se llama, porque llevamos una taja. Ya, ya, pero cuando dices comer la boca te refieres a... A morrearse, no sé, a darse el lote, yo pienso... Ah, vale, vale, vale. Interesante, ¿no? Sí. ¿Tú de qué las conoces? Bueno, nos acabamos de conocer. Sí, y yo a Berta la conocí. No, nos conocemos del máster. ¿Eres arquitecta también? Sí, bueno, no exactamente. Quiero decir que sí, porque a mí me encantan todos estos... Los pisos, las casas, los techos son... Las puertas también me flipan, porque hay tantos así, asá... Los tócalos son brutales y las baldosas, ¿sabes? Las hidráulicas me encantan. No, los tócalos, los tócalos no lo parece... Es algo importante, aunque parece que no, pero... Sí, 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 justo el otro día estábamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ah, claro, claro, es que Rosé. Vamos a chin-chin, ¿no? Que no, polla, no polla. Ah, pues polla, polla, polla. ¿Jamoncito? No, gracias, es que soy vegana. Bueno, pero un poquito de jamón comerá, ¿no, mujer? ¿Y vivís juntas? No, yo vivo con mi otra novia. ¿Y pescado? No, no, soy vegana. ¿Otra novia? Se llama Sara. Pero a ver, ¿y leche? A ver, si la leche es de vaca, no. No tomo leche. ¿Hay leche que no sea de vaca? Hay leches vegetales. No, claro. Por supuesto. Si no sabes una teta, no es leche. Bueno. No, no, no es el tonto. ¿Por qué? Que no sabes que existe. A ver, va. Entonces, ¿con ella? Bueno, con Andy tenemos una relación abierta, sana. Bueno, de hecho, Andy también tiene otras relaciones. ¿Verdad? Vaya, vaya, vaya. Pero qué amigas más modernas tienes, ¿no, Berta? Bueno, de hecho, también tiene una relación con un hombre. Ella. Ah, o sea, ¿a ti también te gustan los...? ¿Palitos? Sí, gracias. Entonces, ¿estáis todas con todas? No, no, no. Son relaciones separadas. O sea, distintas. Bueno, a veces, yo qué sé. Qué fuerte, ¿no? A ver, que yo me entero, entonces. A ver, yo lo que me gusta... Calla, un momento. Entonces, tú tienes un novio y dos novias. Sí. Y se conocen. Ahora sí. Bueno, de hecho, a mí me encanta la novia de Andy. El hombre no tanto. No, no. Es que es un tío muy tío, ¿sabes? Tío muy tío, ¿no? Sí. Como yo. Tío... Sí, sí. Ay, mi hombre tan. Y te como yo. ¡Anda! Mierda, perdón. Ya, ya, ya. ¿Qué vas a hacer? No pasa nada. Alegría, alegría. Te dejo otra blusa. Sí, vale, gracias. Perdón, amor. No pasa nada. Gracias por ver el video.